de hecho, incluso en el peor resultado, que fue el de palestino con guayañense, se empató. Lamentablemente, palestino ya sentenció su eliminación, pero por Copa Sudamericana, verdaderamente lo que hizo Guachipato fue notable, jugando a un gran nivel ante un rival difícil, que se cierra, que le sacó un empate acá en Lucina, gran actuación de Masanti con con dos goles, sufrió la expulsión de Gasolo cuando se completaba la media hora del primer tiempo, y ahí, claro, Guachipato, uno diría, va a cambiar su actitud, va a dejar de 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 tener esa presión ofensiva que siempre nos muestra, no, todo lo contrario, se reagrupó, se reorganizó, y siguió con su libreto, vino el empate después de Nunes, le expulsaron a Amanente a doce de octubre, y finalmente Masanti en un gol espectacular, apareciendo por la espalda de los defensores, le da una victoria a Guachipato, que también lo deja, primero en su grupo, en el grupo A de la Copa Sudamericana, y ojo, acá solamente avanza el líder, el primero, no, no los dos como en la Copa Libertadores, Guachipato tiene ocho, Rosario Central tiene siete, doce de octubre cinco, y San Lorenzo uno, ahora va a enfrentar a Rosario Central la próxima semana allá en Argentina, luego termina enfrentando a San Lorenzo del local, que ya está eliminado, que incluso ya da bobe su técnico, no está en el club, pero lo más importante muchacho, y y parto contigo Nico, acá Guachipato depende de sí mismo, o sea, acá no no depende de nadie, si quieres ser líder del grupo, de hecho, si le gana a Rosario, que es difícil, allá en Argentina, va a ganar el grupo, y el último partido va a tardar de más, incluso. Está muteado. Este es el clásico de las siete de la mañana. Digo que es tremenda la campaña de Guachipato, y no solo porque porque está invicto, porque no ha caído derrotado, sino además porque muestra una una propuesta futbolística fresca, vertiginosa, que está siempre llamada a a incomodar el 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 arco rival, con mucha movilidad de sus jugadores, y la prueba, bueno, está en más anti, que de esos extremos a la europea, donde uno ve que no solo se hacen cargo de su banda, no solo se hacen cargo de de una diagonal eventual, sino están completamente comprometidos en zona de ataque, tienden a ir a cerrar las jugadas por por su sector, y me parece que todo eso son son garantías de este Guachipato que muestra, repito, mucha frescura, y que eso a nivel internacional se paga y se paga bien, con con una victoria merecida, donde supieron administrar momentos complicados para el equipo, y se terminaron llevando los tres puntos con 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 una gran actuación en general de toda su de toda su formación. Entonces me parece que que es alentador, que quizás Guachipato a nivel nacional no ha podido convencer todavía en este inicio de temporada, pero a nivel internacional tiene un repertorio y y me parece que eso es un es un muy buen antecedente para lo que viene en la campada del elenco siderúrgico, hay nombres para quedarse mirando, para ver la evolución, la gente quizás no 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 lo sabe, pero Masanti es es un caso muy similar al de Gustavo Canales, él prácticamente no hizo divisiones menores, saltó prácticamente del barrio del potrero a a a jugar a nivel profesional, entonces él él hoy día en Guachipato vive una revelación internacional, algo para el que él hace dos, tres años no tenía absolutamente nada preparado y ahí está con frescura, con valentía, con 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 positividad, me me parece que es es un gran aporte, hablamos con él en la regoleta, dejó una extraordinaria impresión, creo que en general las líneas de 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 Guachipato están bien marcadas y y y es curioso cuando a uno le cuesta, porque ahí también hay mérito al entrenador, en encontrar una idea de juego, en encontrar un patrón de juego, me parece que Guachipato a nivel internacional lo tiene absolutamente claro y eso es un paso adelante frente a equipos que que no lo tienen o que van más a lo especulativo como fue el caso ayer de de doce de octubre que en ningún caso me parece que doce de octubre quiso adueñarse del partido, estaban más esperando a ver cómo reaccionaba el equipo chileno, ellos tenían una ventaja en la tabla de posiciones, la querían administrar, pero en definitiva terminaron derrotados. Sí, yo estoy de acuerdo, uno empieza a analizar el el equipo de de Guachipato y y ayer me preguntaban por redes sociales qué qué jugador pudiese estar en en alguna nómina de la selección y yo creo que hay varios que que podrían estar por por rendimiento, ahora hay que ver con quién compiten y qué posiciones hay en la selección que a lo mejor no hay tantas variantes. Yo así a a primera te digo Cristian Cuevas, lateral por izquierda, no hay abundancia, pues puede hacer toda la banda, me parece que está en un nivel altísimo, ayer fue determinante. Va a jugar al segundo gol. No, determinante. Maravillosa, se la inventó solo. Tal cual, pero por eso digo, porque en el fondo a nivel internacional también marca diferencias y eso eso es importante pensando en una en un posible llamado a la selección. Lo de Cris Martínez es tremendo, es un animal competitivo, lo increíble la potencia que tiene el juego aéreo, el primer gol fue un remate con la cabeza que después Mazanti define muy bien y después el mérito de que a pesar de quedarse con con diez con la expulsión de Gazzolo, que fue ingenua la verdad, incluso salió con sangre de narices, o sea, él como que él recibió el golpe y terminó siendo expulsado, me parece que es solo una jugada de falta de experiencia del ex San Felipe y después de eso encuentra el gol nuevamente de de Mazanti el segundo con la jugada de hueás, pero eso es lo que valoro. Yo yo veo un equipo convencido, un equipo que va al frente, un equipo que sabe interpretar los momentos que cuando tiene que defender, como se dice en el fútbol, cuchillo entre los dientes y y y están convencidos de esa idea y es súper destacable, que ya que el equipo joven, que pero pero es destacable por el cambio que tuvo con Lubera, si fue de una semana a otra, no es que tuvo un proceso de cuatro meses de incorporar la idea, fue de una semana a otra y modificó absolutamente para mí la cabeza de los futbolistas, los convenció y y la verdad que es para para aplaudir lo que está haciendo Guachipato en en Copa. A mí me encanta, me encanta Guachipato, porque te muestra muchas facetas de juego que son sumamente interesantes. De partida ayer tenía una baja que para mí es uno de los futbolistas más importantes de la campaña de Guachipato, que es el Nico Ramírez, y cuando digo es uno de los más importantes porque tiene que ver con una forma de jugar. Y ayer en los primeros minutos Guachipato repite lo que hizo con San Lorenzo en Argentina, que es parar a sus centrales muy cerca de la mitad de la cancha. Y eso cuando te te falta un pilar fundamental como Ramírez, es muy difícil, y lo siguió haciendo con Gasolo, y cuando Gasolo se va expulsado, no lo reemplaza, no viene la modificación de inmediato, sino que adapta el juego con los jugadores que tienen la cancha. Ahí ya me parece que es muy interesante desde lo táctico Guachipato. Luego juega con dos extremos, que son Masanti y Clint Martínez, comparto las definiciones que daba de esto el el Baza, pero que además tácticamente son muy interesantes porque no hemos cansado hablar de de los que juegan con dos extremos y que muchas veces son muy predecibles porque le pones dos laterales y los tapan por la banda. Estos son dos extremos que se centralizan constantemente, que hacen la diagonal para finiquitar la jugada por dentro, que si y cuando lo hacen por dentro, pasa el Zimbicuegas por fuera, o pasa Córdoba por fuera. Entonces son movimientos muy mecanizados que lo hacen de forma muy inteligente. Si 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 la hacen por fuera, llega el Tamirano para finiquitar por dentro. Entonces siempre tiene variantes de juego que son sumamente interesantes. Destacaban la jugada del Zimbicuegas en el segundo gol. Yo me quiero detener en la primera porque hay una técnica maravillosa al centrar de primera, al centrar con la pelota en el aire. Es una situación muy muy difícil y luego la lectura de los compañeros es es extraordinaria porque claro está el mérito de Chris Martínez que le da con una potencia que deja al arquero abatido, pero Masanti en una jugada también difícil le da un toque suave, pero de primera porque sabe que el arquero está en el suelo. Masanti técnicamente es muy difícil de hacer en el primer gol. Lo que tú te mencionas. Es muy difícil, va retrocediendo y le pega en el aire una tijera, no, técnicamente es un golazo. Pero pero es la lectura porque ve que el arquero está hacia el otro costado y si le pego primera gol, que son los segundos que hay que tener en el área, que son la toma de decisiones. Entonces en esa faceta de 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 partir de iniciar el partido parando a los centrales adelante y luego de replegarse y en eso hay un jugador que es fundamental que a lo mejor ayer no hizo un partido brillante, pero que es el entrenador en la cancha y que es Sepúlveda, que sabe. Sepúlveda. Dónde parar al equipo, sabe dónde pararlo. Absolutamente. Entonces no, extraordinario lo de Lubera, muy bueno lo de Guachipato, tiene un punto de mejora súper importante, que es cómo juega de local. Me parece que se le hace más fácil jugar de visita que de local. Porque ahí tiene responsabilidad tal vez o muchas veces los equipos se le cierran como doce de octubre que planteó dos líneas de cuatro cuando vino acá a Viña del Mar y no pudo nomás. Entonces se le complica evidentemente. Puede ser un buen punto ese Edson. Insisto, Guachipato puntero en su grupo el A con ocho unidades, le sigue Rosario Central con siete, doce de octubre y con cinco, San Lorenzo con uno. Ayer San Lorenzo perdió de local dos a uno con Rosario Central y con esto, por supuesto, ahora Rosario se mete. El punto es que juegan ambos rivales la próxima semana allá en la Argentina de ganar Guachipato, va a clasificar y ya no hay nada que hacer, y si no, si empata o si pierde, va a definir todo cuando enfrente a San Lorenzo la semana subsiguiente acá en nuestro país. Lamentablemente, Nico, por el